¿Qué tal señores? Iniciamos video Tenemos video de preguntas y respuestas Estoy muy contento porque acabo de descubrir Que llegamos a Ni más ni menos que 100 me gustas en mi página de De John Rice Motoblogs en Facebook Entonces Déjenme dar un poco esto porque Siento que voy a acabar de asfixiarme aquí Y pues iniciemos con el tema de Preguntas y respuestas Este concepto Lo vi que lo aplican algunos de mis compañeros Y creo que es bastante efectivo para Agilizar un poquito la comunicación entre ustedes Y yo Que creo que La verdad soy alguien que sí Y pone empeño en contestar Sus comentarios Generalmente son positivos Y hasta los que no son tanto Me doy el tiempo de contestarlos Pero en fin Quería generar este espacio para No nada más No nada más estar por YouTube Sino también darle importancia a Facebook Entonces Iniciamos Vamos a un ambiente un poco más Tranquilo y agradable ¿No? Bien Empezamos con Daniel Osuna Que comenta ¿Planeas? ¿Planearías una rodada con suscriptores? Pues mi estimado Daniel En ese momento No No estoy planeando Una rodada con suscriptores Afortunadamente Y la verdad estoy muy agradecido Con ustedes Que son la gente Que les gusta lo que estoy haciendo Ya somos 1250 Un poquito más Y Les digo O sea Estoy muy contento En este momento Siento que El hecho de hacer una rodada con suscriptores Es algo bastante grande Entonces La organización Y ese tipo de cosas Quizá es algo que En ese momento no quiero No quiero meterme La verdad es que Pues Entre hacer videos Trabajar Y otros proyectos Que traigo aparte La verdad es que Estoy bastante saturado en tiempos Pero Miren ¿Por qué no? Uno nunca sabe Entonces Pues Quizá después Me junto con alguien Y Hacemos una rodada en conjunto No sé No estoy cerrado En fin Gracias por comentar Daniel Luis Enrique Cañada Dice Mi querido John Bueno Tengo dos preguntas ¿Qué opinas De las motos itálica? Y si sabrás De algún lugar Como una escuela De manejo de moto Porque ya ando en una moto Neta Y no sé andar En una de velocidades Pero me gustaría Comprarme una Y salir a una rodada Con todos los del club Pues Estaría Excelente Que salieras Con Con nosotros La verdad es que Una rodada En ese sentido Creo que sería Bastante más fácil De gestionar Pero bueno Yendo a tus preguntas ¿Qué opino De las motos itálica? En general Es una marca Que respeto ¿Sí? O sea Sé que no es como La Top of mind No es como la mejor Pero Es una manera De acceder Al mundo De las motocicletas Y siento que Una itálica Nueva Es una buena Motocicleta ¿No? Y al final Creo que En temas de Durabilidad Y de confiabilidad A largo plazo Igual no te va a funcionar Tanto ¿No? A lo mejor Si me dices ¿Qué opinas De que compre Una moto itálica De hace 10 años Te voy a decir Eh... No te lo recomendaría Pero Si te vas por una Nueva Hay modelos Que se ven Bastante cool Eh... Ahora Respecto a la escuela De manejo Que me comentabas Yo En... Si he visto varias O sea Creo que Ahí debe de haber muchas Depende de donde vives Depende del presupuesto Que tienes He visto algunas caras Como es en En Toluca En el centro Dinámico Pegaso Ahí tienen una clínica En donde incluso Las motos que te prestan Son Son BMW Entonces tienen Tienen unas rueditas Así como A los lados de la moto Para que Si te vas de lado No te caigas Pero si Pregunté costos Y creo que estaba Por ahí de los Ay no No voy a mentir Pero 5 mil 7 mil pesos Una o dos sesiones Y también he visto Otras sesiones Otras Clínicas de manejo Que son bastante Más baratas En el estadio Azteca Que Particularmente A mi me queda Mucho más cerca Y no se bien Los precios Pero si son más baratas Ahora El hecho de que Estés brincando De una Motocicleta De una Automática Digamos A una de Cambios Realmente Si ya manejabas Una motoneta O una motocicleta Automática No deberías De preocuparte Tanto por los cambios Es mucho más sencillo Creo que Y siempre lo he dicho En el carro Y en la moto Lo más difícil Es aprenderte a mover En la calle En la calle Ya que estás en la calle Clutch O en el carro Palanquita Y con el pie Clutch Fácil O sea No te preocupes No te preocupes Es más la expectativa Y el miedo Que tenemos Muchas veces Que lo que realmente Lo que realmente Es de difícil ¿No? Siguiente Bueno Gracias Luis Enrique Ahora vamos con César César dice ¿Qué tal John? ¿Qué tipo de motos Recomiendas para empezar Automática O estándar? Gracias por No gracias Muy buenos videos Y sigue así Gracias a ti Gracias por ver Ver mis videos La verdad es que En verdad agradezco Cuando comentan Y por supuesto Que vean Compartan Este Que hagamos que esto Crezca más ¿No? Ahora A tu pregunta Que Que con Pues Miren En el carro Yo generalmente Si recomiendo Empezar por un Por un Carro Automático Porque Lo que siento difícil Yo de manejar En la ciudad de México O en México En general Es La cultura ¿No? O sea que Los carros Se te cierran En general Es una cultura Un poquito Grosera Digamos ¿No? Entonces Creo que si te vas a ir Por Por una moto Bueno O sea Pero esto lo digo Desde el punto de vista De los carros Pero en las motos Yo De plano Creo que hay dos puntos O sea esto lo podemos tomar Por dos puntos de vista Un día De todos modos Vas a querer una moto De cambios ¿No? O sea porque casi todas las motos Grandes Son motos de cambios No son motos automáticas Hay muy pocas Entonces Una vertiente O Una corriente Unas personas Te van a decir Pues veche de una vez Por la Por la moto De cambios ¿No? Pero por el otro lado Depende tú Que tan confiado Te sientas ya Manejando una moto O ya manejas carro Porque si ya manejas carro O sea a lo mejor No te va a costar Tanto trabajo Volverse a la calle Y puedes iniciar En una De cambios En una Manual Digamos Como Bueno en mi caso Yo así le hice ¿No? O sea Yo ya tenía Bastantes años Manejando carro Y Pasarme una moto Por lo menos Ya sé cómo funciona El mundo De Las realidades Cómo es la gente Cómo tienes que Esquivar Cómo tienes que Cambia todo el paradigma De todos modos Cuando te cambies a la moto Pero ya entiendes Cómo funciona Entonces creo que En el caso Tendríamos que tener Como un poquito más De información Para determinar Tu caso ¿No? Específicamente Pero Creo que hay que Valorar esas dos cosas De todos modos Te vas a pasar A una moto De cambios Eventualmente Entonces ¿Para qué empiezas Por una automática Y en el otro sentido Si no tienes experiencia Pues a lo mejor Si es mejor Empezar por una automática Tú tienes que valorar Y Bueno Como sea Gracias por La preguntita César Bueno Entonces Siguiente Tenemos a Luzu Ávila Camacho Que me pregunta Que si considero Oportuno El salto Desde una 150 A una 600 O superior Bueno Más que oportuno Quizá Quisiera decir Adecuado Miren Yo creo que Realmente Puedes iniciar En lo que quieras Creo que hay Un camino ideal ¿No? O sea Tú puedes Puedes comprarte Una H2 ¿No? Ir a Kawasaki O Bueno en México No sé si haya Pero comprarte Un H2 O sea Tú puedes hacer Lo que quieras Ahora Lo adecuado Probablemente No sea Porque el hecho O sea Porque manejar Cada vez Una moto Una moto Grande Requiere Ahora sí Que con un gran Poder Requieres Una gran Responsabilidad Todo O sea Se vuelve Mucho más Complejo Para alguien Que no tiene Experiencia Manejar Una moto Una moto Grande Entonces Si ya estás En una 50 Depende Que 150 También estés Porque hay 150 Que son Bastante Divertidas Ya Ahora Sí creo Que el salto Entre un 150 Y un 600 Es muy Grande A lo mejor Encontrar un Intermedio Por ejemplo Yo Van a decir We Pues No has manejado Una 600 Pues qué chingados Hago aquí No 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 he manejado Una 600 Pero Perdón Easy Ya voy Ya voy No pero O sea Por ejemplo Si hace Un año Me hubieras dicho Oye Una 600 Hubiera dicho O sea Hasta cabrón O sea La neta Todavía estoy Metiéndome En esto Como para que tú Me mandes Por una 600 Pero Hoy O sea Un año después Y después de manejar Un año Una moto 250 Si creo que Pudiera hacerlo O sea Creo que pudiera Tener una Entonces Regresando a tu pregunta De una 150 A una 600 De que se puede Se puede ¿No? Que si es Oportuno O adecuado No creo que sea Creo que Lo más adecuado O el ideal Es ir Dando Este Pequeños saltos ¿No? Ir En pequeños Brinquitos ¿No? Baby steps Creo que es la manera Adecuada ¿No? En la que puedes Desarrollarte más Como motociclista Dice Jonathan Santiago Saludos John ¿Por qué no ser De Potros Biker? Tiene que ver Con lo que les estaba Comentando Respeto a Potros Biker Como respeto A cualquier motoclub Larga vida A Potros Biker Este A su presidente ¿No? Y a su VP También En general No tendría tiempo Para pertenecer A un motoclub Además Esa es una Dos En general No siento que yo No me haya metido A este mundo Para hacer rodadas ¿No? Y corríjame Si me equivoco Pero siento que mucho De meterse en motoclub Es hacer rodadas Cosa que O sea Si me gusta Si me gusta salir De vez en cuando Pero tengo bastante Apretado mis tiempos Como para estar Planeando constantemente En salir A lo mejor Eventualmente No sé si Otros Biker O otra ¿No? No sé A lo mejor Un día tengo una Harley Davidson Y me meto una De Harley Davidson O una BMW Y me meto una Ducati O bla 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 O sea Ya veremos ¿No? ¿Para qué nos comprometemos? Pero pues gracias Jonathan Santiago Por comentar Vamos con Fernando Ramírez De Arellano Que pregunta ¿Por qué rayos No muestras tu cara? ¿Cuál es tu puto problema? ¿Quieres ver esto? ¿Quieres ver? No, no es cierto No, no O sea ¿Quieres ver mi cara? Pues métete a los videos De los demás En los que no se toman El tiempo De taparla Que todos Pues realmente No la tapo Porque De perdón No le enseño Pues miren A lo mejor algún día Lo hago Cuando junten Suficientes firmas Ya veremos después En general Pero Gracias por comentar Gracias por intentarlo Sé que querías verme Ahora vamos con Otro Fernando Son tocallos José Fernando Basaldúa Echarte Wow Tus apellidos Son bastante Únicos No, no No los había visto La verdad Idiota yo Hola John ¿Qué me podías decir Sobre la Pulsar 200 NS? Un saludo Gracias Un saludo a ti Este Gracias por comentar Y mira Mi estimado José Excelente moto O sea No la he podido probar mucho También no No voy a mentir Pero Es una moto Bastante ágil Yo creo Que es la moto ideal Para empezar Si no te Si Piensas quedarte Los dos añitos Es la moto ideal A lo mejor También me gusta Bastante la FZ16 Que es Igual Es igual Pero más noble No, es un poquito Más oncita Pero es más noble Por otra parte El La Pulsar 200 NS Es un poquito Alta para mi gusto Que la verdad Yo soy de De medidas Reducidas Pero Si siento que es un poquito Alta Pero es bastante Bastante Briosa O sea Si te da bastante potencia El diseño me parece Simplemente Excelente Me gusta más Que la 200 RS Temo decírselos Y que la 200 La RS 200 Y la 200 S Creo que la NS Es lo mejor Que ha sacado Ahorita Bayash Veremos Cuando salgan Las 400 Es una moto Que te recomiendo Al 100% Moto Hindu Bastante buena Y En general Cómpratela Si tienes oportunidad Cómpratela Es una excelente moto Para iniciar Para ciudad Yo le he visto Como sale perfectamente A carretera Se mueve muy bien No le piden nada A una moto 250 Como la mía En fin Adelante Go Go for it Y por último Tenemos a Daniel Alejandro Del Castillo Go Go O no se como sea No se si sea Tu apellido Go Dice Para los que Tendremos moto Por primera vez Que te piden Para emplacarla Y cuanto pagas A PROC Saludos John Saludos a ti Daniel Pues mira Que te piden Pues si la vas a comprar Nueva en realidad Normalmente las agencias Te la tramitan Las placas Pero pues te piden La factura Una Bueno no se La copia de la factura Y cuesta como 600 pesos No se No soy la persona indicada Lo siento Pero eso es muy fácil O sea Métete a Que será La página de La tesorería Supongo que estás en México Pero métete a la página De la tesorería Y ahí vienen Requisitos y costos Muy sencillo Felicidades Si te estás a punto De comprar Una Una nueva Motocicleta Con cuidado A todos Todos les digo Ride safe Señores Espero que les haya gustado Este concepto de video No se como va a salir Ojalá que pegue En dado que les guste Y no les dio tiempo De hacer sus preguntas Por favor La próxima convocatoria Que no se si sea En un mes Dos meses Espero que se vuelva a hacer Esténse atentos Les agradezco A todos los que A los que hicieron Sus preguntas La verdad es que Me gusta bastante Platicar de estos temas Y creo que es una manera Más dinámica De hacerlo A lo mejor después Igual podemos hacer No se Hacer una En conjunto Con algunos otros Motoblogues Si lo hacemos No se Vía Skype O Hangouts Si lo hacemos Más dinámico Estas preguntas Y respuestas En fin Señores Les agradezco Por favor Comenten Si les gusta Suscríbanse Den Arriba No para abajo Para Si no les gustó Mejor váyanse No, no es cierto Señores Entonces me despido Estamos en contacto Ya saben Pueden localizarme Por redes sociales Facebook Twitter Y entonces Estamos en contacto Hasta la próxima Bye Bye